Cuba Información Un huracán de solidaridad desde todo el mundo hacia la isla de Cuba para tratar de ayudar a personas, a familias damnificadas por el huracán Irma, un huracán que ha causado muchísimos daños en la isla, que ha causado el fallecimiento de 10 personas por diferentes motivos, sin duda una cifra inusual en un acontecimiento, en un fenómeno de estos en Cuba. Sabemos la enorme calidad del sistema de defensa civil de Cuba y por tanto sorprende que haya habido víctimas en el país. Solo decir que este fenómeno meteorológico, el huracán Irma, por ejemplo, en Estados Unidos, ya en estos momentos ha causado casi 25 muertos y muchos otros en diferentes islas del Caribe. Y sorprende que a pesar de la gran preparación y la calidad del sistema de defensa civil de Cuba, la organización, pues haya habido que lamentar fallecidos en este caso, no así en huracanes anteriores. Ya digo, un huracán también de solidaridad, 10 toneladas de ayuda llegaban desde Venezuela, fue la primera gran donación de ayuda a la isla. Recordemos un millón de personas evacuadas en la isla, estamos hablando de 1.700 escuelas afectadas, daños cuantiosos en la infraestructura eléctrica, hay que decir que la isla de Cuba, una gran parte se ha quedado sin luz durante días, afectaciones importantes en el turismo, recordemos la segunda fuente de ingresos para el país, y bueno, las imágenes, por ejemplo, de La Habana, entre otros lugares afectados, donde ha habido olas de hasta 10 metros de altura y una buena parte de centro Habana inundada. Vamos a hablar sobre los daños y recomendar un artículo que publicábamos en Cuba Información, pero que tiene origen en eldiario.es, Irma rompe la ejemplar defensa civil cubana contra los huracanes, que relata precisamente este ejemplar sistema de defensa, pero también los daños que ha causado Irma. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, así es, la verdad es que estamos ante un fenómeno de unas características verdaderamente impresionantes, como mencionabas, se ha tenido que lamentar pérdidas humanas, cosa que en otros casos anteriores no las ha habido, las pérdidas en lo material han sido también muy grandes, se perdió la conexión eléctrica, quedó aislada la isla, pero creo que una de las cosas que habría que destacar también dentro de la propia defensa civil ha sido la capacidad de ponerse ya en marcha en todas las labores de recuperación, donde ya tenemos información de que se ha restablecido el servicio eléctrico, donde ya empiezan a despegar y aterrizar los vuelos, y en donde se ha tratado de poner en marcha ya todos los mecanismos para volver a la normalidad lo antes posible. También se han pronunciado respecto al turismo, diciendo que para la temporada siguiente va a estar todo listo ya, y creo que eso es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, es decir, las pérdidas humanas han sido desde luego dramáticas como en todos los casos, pero eso no quita para pensar ahora que defensa civil ha fallado en todos sus ámbitos, para nada, hay cosas que son a veces incalculables y creo que esa es una de ellas. Y bueno, sobre todo también destacar los mensajes de esperanza que han venido desde diferentes organizaciones, la Federación de Mujeres Cubanas dijo que saldrían adelante, es decir, ese ímpetu tras una catástrofe de volver a resurgir del pueblo me parece muy importante. Y bueno, al final la defensa civil una de las cosas que plantea es eso, está todo el mundo preparado ante una catástrofe y tratar de volver a la normalidad lo antes posible, y eso es fundamental en un pueblo. Bueno, pérdidas importantes por ejemplo en el turismo, sin embargo, como decía Ivana, ya para la temporada alta que viene ahora, ya se ha anunciado que en principio va a estar restablecido el servicio de hoteles, etc., sobre todo en la Callería Norte, que es la parte más afectada. Saludamos también a nuestro compañero, Dani Cubieta. Buenas tardes. Bueno, yo destacaría dos cuestiones importantes para entender los daños que ha causado este huracán. Lo primero, obviamente, la potencia. Es un huracán de categoría 5, uno de los más potentes en los últimos 50 o 100 años en el Atlántico. Y el segundo factor es la forma en la que ha cruzado a Cuba, porque prácticamente han sido más de 400 kilómetros bordeando la costa y que realmente también la gran amplitud del huracán, creo que eran 600 kilómetros de diámetro, esto ha generado unas rachas muy fuertes que por supuesto han causado daños habituales como son en la infraestructura del país y también en las viviendas. Y luego otra cuestión muy importante son las penetraciones del mar, es decir, la elevación del nivel del mar, que también, por ejemplo, en La Habana, ha subido hasta niveles no recordados. Entonces, los daños causados todavía no se sabe, no se han cuantificado, pero sin duda van a ser muy importantes. También hay que tener en cuenta que, bueno, no es habitual, como ya hemos dicho, que haya muertos en Cuba cuando hay este tipo de fenómenos climatológicos. Por esa ejemplar defensa civil, en este caso ha habido 10 muertos, si uno ve realmente las causas, pues tenemos los derrumbes de viviendas, otros accidentes de gente que ha salido a la calle, ha sido golpeada, golpeada, pues por algún árbol o alguna otra cuestión. Y también hay, creo que en todos casos, de personas que se negaron a evacuar. Entonces, bueno, por supuesto ahí habrá una reflexión de cómo mejorar. Y luego, por último, quería destacar una de las diferencias de Cuba con otros países que se dan cuando hay este tipo de fenómenos. Es en contraste con lo que hemos podido ver, por ejemplo, en otras islas del Caribe, incluso en el estado de la Florida, que son los saqueos, cuando hay un huracán que causa este tipo de daños, se ven saqueos, gente robando, etc. Y que esto es algo totalmente ajeno a la realidad cubana. Y en este sentido destacar el civismo, aparte de la solidaridad del pueblo cubano con sus vecinos, y que también es algo habitual y creo que hay que destacar a pesar de todo realmente el perjuicio que ha causado este fenómeno. Bueno, saludamos también a nuestro compañero Lázaro Ramas, que se incorpora al programa. Lázaro, ¿qué tal la familia por allá? Bien, bien. La familia bien, pero indudablemente consternado por los daños causados, por las afectaciones, sobre todo en infraestructura, en la agricultura. Y bueno, afortunadamente la familia, bien, aunque también sufrió los embates de este poderoso huracán, bien porque, bueno, vive en zonas del interior de la ciudad, no en la zona costera donde golpeó duramente este fenómeno meteorológico. Como bien señala Dani, se está diciendo que es el huracán más poderoso y peligroso que se haya generado en el Atlántico, posiblemente en el siglo. Estamos hablando de un fenómeno que, con una amplia masa y de nubes, que barrió prácticamente toda la isla de Cuba, golpeando duramente toda la parte norte, con penetraciones en algunos puntos, penetraciones hasta 4 kilómetros del mar, en la ciudad hasta 300, 400 metros al interior, calles totalmente inundadas, y desde luego dentro de esto la afectación mayor que ya se está trabajando arduamente en la recuperación es el sistema eléctrico. Entonces el sistema eléctrico, pues, bueno, colapsó con esto. Hay que destacar y yo en primer lugar quería saludar al gobierno bolivariano revolucionario que encabeza el presidente Nicolás Maduro con esta ayuda de 100 toneladas de materiales para paliar los efectos, los daños ocasionados por el huracán. Hay que tener en cuenta un país como la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno en medio de una batalla para salir de una profunda, grave crisis económica y que tenga ese gesto verdaderamente solidario, verdaderamente humano para con el pueblo de Cuba. Aquí la solidaridad se retroalimenta y es un ejemplo de lo que pueden hacer países hermanos, países donde hay una voluntad común de trabajo, de mejoramiento de la vida de los seres humanos. Y agradecemos en nombre del pueblo cubano esta ayuda solidaria a la República Bolivariana de Venezuela. Por demás decir que el sistema está reconocido, el trabajo sostenido, eficiente de los distintos elementos que hacen posible un sistema de protección bastante notable, bastante eficaz. Y aquí se unen la defensa civil, los consejos de defensa, las fuerzas armadas, todo está articulado en el Ministerio de Salud Pública para minimizar al máximo los daños que puede ocasionar un fenómeno como este. Lamentablemente la pérdida de vidas humanas, dolorosa siempre, la mayoría de los casos han sido por causas fortuitas y otras por irresponsabilidades de personas que no quisieron atender a las orientaciones de la defensa civil. Por lo demás, el país, la unidad del país, del pueblo, la certera dirección del partido y a nivel nacional, el Consejo de Defensa a nivel nacional y los consejos de defensa a nivel provincial y municipal, están trabajando para la pronta recuperación de los daños causados. Bueno, decir que se han abierto diferentes cuentas bancarias, el propio equipo de Cuba Información y la página web colaborando, yo creo que con la primera cuenta que se abrió a nivel internacional que fue la del País Vasco con la Asociación Euskadi Cuba. También ahora hay cuentas en diferentes lugares, por ejemplo en Cataluña, el colectivo La Plataforma Defensa en Cuba, la Asociación Miguel Hernández de Amistad con Cuba de Alicante, la José Martí de Valencia, en Andalucía también, la coordinadora de Solidaridad con Cuba de Andalucía se ha abierto una cuenta, sé que en Colombia se ha abierto también una cuenta de apoyo a las personas damnificadas en Cuba y me imagino que en los próximos días se abrirán también otras cuentas finalmente para apoyar de manera unívoca, digamos coordinada después a una cuenta central para hacer una gran compra de equipamiento. Ivana, ¿algo que añadir? Sí, creo que este huracán de solidaridad es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud que ha tenido y el impacto que ha generado en Cuba, por eso es tan reseñable la rápida respuesta que tuvo el gobierno de Venezuela en enviar esta ayuda humanitaria, algo que ha hecho no solamente con Cuba sino que también lo hizo en Antigua y Barbuda, donde hoy precisamente había una entrevista en Telesur con el primer ministro de Antigua y Barbuda agradeciendo a Maduro por haber enviado esta ayuda humanitaria también allí, incluso estando él fuera del país porque estaba en su gira asiática. Pero me parece muy importante tener en cuenta estos gestos que son el reconocimiento a ese internacionalismo cubano que siempre ha habido. Nicaragua también mandaba sus condolencias por las pérdidas, pero también su solidaridad al Estado cubano. Y creo que eso es una de las cosas que estos momentos demuestran ciertos engranajes que se hacen entre los estados y me parece muy importante. Y por otra parte también, volviendo al sistema de defensa civil, me parece también muy importante la manera en la que se enfrentan a esta catástrofe. Hablaban de que el enfrentarse a este huracán es como enfrentarse a un enemigo imperialista porque de alguna manera también viene a barrer muchísimos logros que se están construyendo día a día. Es decir, los años en la agricultura, en el turismo, en las propias infraestructuras de la sociedad, esto viene a perjudicar gravemente. Pero de ahí también lo reseñable de tratar de volver a la normalidad lo antes posible y que tanto la ciudadanía de allí pueda volver a la tranquilidad y disfrutar de todo lo que tiene su propia sociedad como preparar también la isla para el turismo, siendo esta la segunda fuente de ingreso del país.